Los lobos me persiguen y tratando de escapar Me uno en el hosano que cubre este lugar Y la mente se prende Y sigo resistiendo Cuanto más hay que pegar Para poder salvarlo Encontré más que lo que busqué Y no sigo siendo el mismo, el mismo clase Resistiendo al golpe que me hicieron crecer Resistiendo al golpe Hoy vamos a pensar Espero que se pase Tantas veces desperté Entre cuervos y en la niebla supe ver Y siempre, siempre hay algo más Y no me quedo sin aliento Hoy sigo respirando Cuanto más hay que perder Para poder salvarlo Encontré más que lo que busqué Y no sigo siendo el mismo, el mismo clase Resistiendo al golpe que me hicieron crecer Resistiendo al golpe que me hicieron crecer Hoy vamos a vencer ¡El ser! ¡El ser! Y espero que sepas nadar en este mar Y espero que sepas nadar Encontré más que lo que busqué Unos niños siempre mismo Me he visto un caché Resistiendo al pez Que me hicieron crecer Resistiendo al pez ¿Puedo vos a vencer? ¿Puedo vos a vencer? ¡Puedo vos a vencer! ¡Puedo vos a vencer! ¡Puedo vos a vencer! Gracias.